Tiene como tres departamentos en Coyuca Vamos a ver esta acción especial acá para mi gran amigo Tomás Cruz Para Jesús Pineda Para mis primos hermanos Torquio Delgado Para Melquiares Palacios Y para todos los grandes amigos Bueno para... Para Vertir Moje Hola compadre Hola Pacheche Para Juan Rodiozzi Saludos a Juan del Castillo Hola Pacheche Cuanto corrido compuesto Tiene todo el mundo entero Y este que voy a contarles Saben lo que me refiero A los hermanos Palacios Del Estado de Guerrero Cayó a las redes Cirilo El que apodamos el zurro Era peón de los camachos Más bien dicho será el burro Lo agarró la federal Cuando trabajaba en justo Luego les cayó Fernando Y tanto que se cuidaba Y tanto que se cuidaba También Javier Maldonado Que no tenía que ver nada El que traiban en la lista Era Melquia de la Changa En la prisión federal En la prisión federal El zurro pasó cinco años Cuentan bien pagos con siete Solo se libró Fernando Él solo estuvo seis meses En la cárcel del Estado Luego cayó Juan Palacios Ese famoso casquillo Ahí le pusieron del dedo Un negro llamado Lío Ahí le cayeron los narcos Por droga que había vendido El zurro se la rifaba En aviones pasajeros Como se sentía seguro Por eso él no tenía miedo Hasta Norte Carolina Traficaba de guerreros Ya voy a finalizar De toditos mil paisanos Ya les canté este corrido Y lo estarán recordando Los nombres ya se los dije Cirilo, Juan y Fernando Ahí está la voz de Juan Palacios ¿Quién lo conoce como Juan Palacios? Es el casquillo Bueno pues continuamos Mis amigos, mis amigos Saludando a toda la familia bonita Mis amigos en esta vida tarde Nos vemos sinceramente Mis amigos están proyectando La música de los grandes amigos Los saluditos Desde Norte Carolina Señores traigo un corrido Dedicado a dos hermanos Paseadores y tranquilos El guache a Luis le apodaron Es un hombre muy movido Ahora Rosendo Bautista Si no pregúntenle al chaparro de oro Su hermano Mario también Un hombre muy buena gente Por el norte de Carolina Trabajando diariamente Junto con su amigo el curro Gastando el billete verde Ahora Pablito Arellano Hermano Benjamín No te me emborraches Tomás y yo Por los carrasos del año Portan y bien arreglados También las mejores armas A los dos les han gustado Por hay muchos envidiosos Quieren verlos encerrados Hola compa Mario Salúdenme al guache Al chaparro de oro Y al compa flaco Toda la raza brava El guache dice sonriente Yo no le lloro al dinero Me lo gano trabajando Allá por el extranjero Allá por el extranjero Y también su hermano Mario Nunca se le arruga el cuero A Luis y a su hermano Mario La crisis nada afectado Se divierten a lo grande Allá por el otro lado Les gusta escuchar corrido Pero de lo más pesado Del mero tierra caliente Son estos grandes hermanos De un pueblito guerrerense Rinconcito calentano Y aquel que les pide ayuda Seguro le dan la mano De México es el estado Donde vienen a pasearse Guerrero no te merrajes Jamás vamos a olvidarte Un saludo a su familia Les manda Mario y el guache